¿Qué chicos? Les quiero contar esta historia que me fascinó. Pues Megan es una bombera del condado de Baltimore que se ha convertido en toda una heroína. Les cuento, ella estaba dedicada a labores administrativas porque su embarazo ya está muy avanzado. Sin embargo, sufrió un choque, un accidente y eso, bueno, la puso ahí en peligro, claro. Ella logró salir del carro y se puso a ayudar a la otra persona que estaba atrapada en el otro carro que quedó volteado. Ella no se preocupó o no puso primero su embarazo. Ella dijo, yo voy a ayudar a la otra persona y afortunadamente todas las víctimas fueron evaluadas, fueron sacadas. Ellas están bien y luego después de que ya se aseguró que todos estuvieran bien, accedió a que la revisaran. Y bueno, finalmente después de 24 horas, su pequeña hija, a la que nombraron Charlotte, nació. ¡Ay, qué belleza de historia! Resulta que el accidente hizo que se le adelantara el parto. Totalmente, no es para menos. Una noticia muy linda y esto me acuerda cuando uno va en el avión que te dicen, antes de ayudar al de al lado, ayúdate tú mismo, ponte tu mascarita. Y el hecho de que habla mucho de su corazón, qué bonito, la verdad que me gustó mucho. Yo creo que cuando tienes vocación para ayudar a otras personas, siempre vas a poner a otros primero antes de preocuparte por tu... Eso es lo más hermoso, señores. Claro que sí. Gracias. 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 Gracias.